Despierta borinqueño que han dado la señal Despierta de ese sueño que es hora de luchar A ese llamar patriótico no arde tu corazón Vennos será simpático el ruido del cañón Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará Vámonos borinqueños, vámonos ya Que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad La libertad, la libertad, la libertad ¡Viva Puerto Rico! ¡Que viva! Muy buenas tardes compatriotas todos Los hombres y mujeres que aspiramos y luchamos por la independencia de Puerto Rico Nos hemos convocado en el día de hoy En esta ocasión de forma virtual ante la pandemia que azota a nuestro país Para conmemorar un aniversario más de la primera declaración de la República de Puerto Rico Y para reiterar en el espíritu de los héroes y mártires que hace 152 años atrás Proclamaron el derecho de esta patria a ser libre Nuestro indelegable compromiso con la independencia de Puerto Rico Y la defensa de la integridad de nuestra patria contra toda intervención extranjera Estos actos están dedicados en primer lugar a Rafael Cancel Miranda en el año de su partida Y al patriota Piliberto Ojeda Ríos a los 15 años de su paso en la inmortalidad Abre este acto político el compañero Gerardo Lugo Segarra Presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico Le seguirá, en el uso de la palabra, el compañero Juan Dalmao En representación del Partido Independentista puertorriqueño Cierra los actos José Rivera Santana en representación del Movimiento Independentista Nacional Estoniano Lares es tierra santa Hace 70 años, desde la Plaza de la Revolución de Lares Don Pedro Albizu Campos expresó que nuestra madre La patria puertorriqueña se encontraba en su lecho de muerte Y en acecho de ella Su asesino El imperio de los Estados Unidos de Norteamérica Nada ha cambiado al día de hoy Puerto Rico pasa por una crisis social, económica y política total Ello, como resultado del derrumbe del aparato colonial montado por el imperio Para administrar sus intereses en el territorio que ilegalmente ocupa desde 1898 Y digo ilegalmente porque la presencia del extraño en nuestra casa, Puerto Rico, se debe a una intervención militar Al momento del Tratado de París, documento al que el imperio se aferra para vestir de legalidad el acto de agresión mediante el cual se apodera de nuestro archipiélago Puerto Rico había dejado de ser una colonia de España La Carta Autonómica de 1897 había establecido ya el reconocimiento de la personalidad jurídica de Puerto Rico ante el mundo como una nación soberana España no podía ceder a Puerto Rico, ni Estados Unidos anexarse a Puerto Rico Ni el mundo entero desconocer la soberanía de Puerto Rico Porque el reconocimiento de la soberanía de una nación es irrevocable Esa llamada sesión de Puerto Rico por España a Estados Unidos no fue otra cosa más que un atraco típico de los yanquis Ese tratado que obliga por las armas a los españoles a firmar, o sea, el Tratado de París Es nulo en cuanto a nuestra nación concierne Pues al momento de los españoles rendirse ante la coacción de los estadounidenses Puerto Rico era una nación soberana ya No era parte de la guerra hispanoamericana O sea, que de personas, sujetos de derecho, pasamos nuevamente a ser esclavos Los 122 años de intervención militar, ocupación y coloniaje yanqui Se han caracterizado por el despojo constante La explotación de nuestros recursos, nuestras tierras, nuestros mares, nuestro espacio aéreo y nuestra gente Pero lo más significativo, aún Por una guerra constante, diaria y sostenida Solapada unas veces y otras no Y dirigida a la destrucción de nuestro ser más íntimo Nuestra propia nacionalidad Pienso que hoy en día No hay un solo puertorriqueño que crea que Estados Unidos Está en Puerto Rico para ayudarnos Que no sea para ayudarnos a morir Creo que no hay un solo puertorriqueño Que no concuerde con nosotros los nacionalistas En que Puerto Rico es una colonia La ficción que construyeron en 1952 Para engañar a la comunidad internacional Y a los propios puertorriqueños Diciendo que aquí habíamos ejercido nuestro derecho a la autodeterminación Y establecido un pacto o convenio con los Estados Unidos Se fue cayendo poco a poco Hasta terminar sepultada por el propio Congreso Yankee Con la ley promesa en el 2016 Puerto Rico, que se rige por la cláusula territorial de los Estados Unidos Es hoy administrada por siete procónsules del imperio Designados por el propio presidente estadounidense El llamado gobierno de Puerto Rico Con su gobernador, su fortaleza y sus legisladores De puerta de tierra La cueva de Alí Babá y los 40 ladrones Quedan supeditados a las decisiones de esta junta Ya el yanqui ni se preocupa de los vicios de democracia y legalidad Sabemos todos, estamos conscientes De que no existe la democracia ni la legalidad en Puerto Rico Cuando vemos que la voluntad de Washington A través de sus propias agencias o sus procónsules Es la que se implementa y ejecuta Por encima y en total desprecio Del llamado gobierno de Puerto Rico Incluso nos imponen una deuda Que no es más que el costo del coloniaje Los gastos en los que Washington tuvo que incurrir Para mantener su colonia durante todos estos años Del llamado gobierno propio Una falacia Una mentira Washington invirtió dinero en su colonia Para que cuidaran de sus intereses Pagó a sus marionetas Para que sirvieran de guardianes de su propiedad Los sentó Cual muñecos en su falda Los hizo hablar lo que quería que dijeran Los hizo actuar De acuerdo a su voluntad imperial Pero ya esos muñecos no le sirven No le interesan Y cuando eso sucede Los descabezan Todos hemos sido testigos De la depauperación de nuestra nación Hoy más del 60% de la población Vivimos bajo el nivel de pobreza Hay hambre en Puerto Rico Aunque muchos miran para el lado Para hacer que no la ven Hay un alto por ciento de nuestra población Que no cuenta con un empleo Para poder alimentar a su familia Hoy un trabajador Aunque sea explotado Es un privilegiado Porque tiene trabajo Porque entre el colapso del sistema colonial La destrucción Que nos dejó el huracán María Y el total abandono En que quedamos Gran parte de las familias Y sectores de nuestro territorio Se sumaron Los sismos De este año Mostrando claramente El desprecio Del imperio hacia nosotros Posiblemente Porque ello contribuye Al plan diabólico De desaparecer La nacionalidad puertorriqueña Y no nos olvidemos De la pandemia Para la cual No ha habido Un plan eficaz Ni la atención adecuada Lo que dejó Al descubierto Nuestra incapacidad Para poder hacernos cargo De nuestros problemas Y ser capaces De encaminar Verdaderas soluciones Todo debido A la condición Colonial Que no nos permite El control De nuestras fronteras Como para evitar Que la gente Llegue a nuestro territorio Desde los lugares De Estados Unidos Más infectados Como Nueva York Por el contrario Se ha creado Una especie De turismo Del COVID Con gente Que llega De todas partes De Estados Unidos Y no cumplen Ni siquiera Con el uso De la mascarilla Y menos aún Con las órdenes Emitidas Por la administradora Colonial Que para ellos No tienen importancia Alguna Esos turistas Se sienten Que están por encima De cualquiera De nosotros Por el único hecho De ser estadounidenses Continentales La pandemia Se ha convertido En un gran negocio Para los intereses De los hospitales Los planes médicos Las farmacéuticas Para quienes nosotros Únicamente Representamos Una vía de lucro Tomemos conciencia De que Mientras no tengamos Capacidad Para controlar Nuestras fronteras Y decidir Sobre nuestros asuntos Como tener una cubierta De salud Que proteja A todos los puertorriqueños Lo cual únicamente Se consigue Con la independencia Estaremos a merced De todos estos males Estamos viviendo Tiempos muy voraginosos Hoy la independencia Es más urgente Que nunca Iniciar un verdadero Proceso De descolonización Significa Adentrarnos En el camino Hacia la solución De los problemas Que nos aquejan Este proceso De descolonización No lo encontraremos En las elecciones Coloniales La gran trampita Como le llamó El maestro Es un mecanismo Creado científicamente Un ardit Elaborado Para mantener La nación Puerto riqueña Subyugada En estado colonial Y dar La apariencia De democracia El tiempo Ha demostrado La verdad De las palabras De don Pedro Hemos visto Con tristeza Menguar Las fuerzas patrióticas Mientras el anexionismo Enajenado Crece cada día Dicen La historia El resultado De lo que no es más Que una encuesta Estadidad Si o no Si a los yanquis Les interesara La estadidad Si les conviniera Le impondrían Por la fuerza Como nos impusieron Su presencia Su ciudadanía Sus vicios Su libertinaje Y su corrupción Pero los yanquis No hacen malos negocios Y es la colonia La que les resulta Lucrativa Por eso Terminar con ella No va a ser tan fácil No nos devolverán Nuestra soberanía Así como así Porque nos consideran Objetos De su propiedad Recordemos Que son los mismos Que no reconocen Soberanía En ningún país Del mundo Los que asesinan E imponen presidentes En países libres Los que bloquean Naciones Para obligar Por hambre A someterse A sus intereses Los dueños Del armamento Nuclear Con el que amenazan Al mundo Y que no tienen Pudor alguno En usarlo Como hemos podido Atestiguar A lo largo De la historia Los que arrasaron Con ciudades Enteras Sin importar Niños Ni civiles En su afán De poder Los de Hiroshima Y Nagasaki Los grandes Terroristas Del mundo Nuestra independencia Santa Tendremos Que arrebatársela De las manos Con la fuerza Con la fuerza Que nos da El derecho De un pueblo A ser libres Y con los métodos Que haga falta Armándonos De valor Y asumiendo El sacrificio Que sea necesario Como los héroes 122 años Ya No hemos venido No hemos venido A decir palabras Bonitas Ni a decir Que será fácil Hemos dado Demasiadas vueltas A la noria Despediciando Un tiempo Demasiado Valioso El maestro Señaló El camino La independencia Es más urgente Que nunca La gesta Del grito Del ar De 1868 Inspiró La revolución Nacionalista Del 50 Que este año Cumple 70 años Es deber De todos Y todas Las organizaciones Patrióticas De conspirar Juntos De no colaborar Con el imperio De crear La crisis Sanadora Para dar Continuidad A nuestra agenda Emancipadora Inconclusa Cuando la tiranía Es ley La revolución Es orden Venimos al Ares A renovar Nuestros votos Por nuestra libertad A ofrendar Vida y Hacienda Ya está bueno De blandenguerías Que se acabe La paciencia Que la paciencia No debe existir El día del Ares Debe ser El día del Ares Es decir El día De la revolución De Puerto Rico Viva Nuestros héroes Y mártires Viva Puerto Rico Libre Saludos Hoy conmemoramos El aniversario De lo que fue La gesta Que nos hizo nación Que nos hizo patria Que nos hizo pueblo El grito De lares Aquel 23 de septiembre Fue el alumbramiento De lo que somos El pueblo De Puerto Rico En un reclamo Digno De libertad De independencia Ante la tiranía Colonial del gobierno Español Hoy Conmemoramos Esta gesta patriótica A la distancia Por las obligaciones Que nos impone El protegernos Mutuamente Porque tenemos Que estar saludables Para continuar Luchando por esta patria Libre Por esta patria Que sea de todos Los puertorriqueños Y puertorriqueños Pero no por eso Dejamos de reflexionar Y ver el valor De lo que nos han legado Los patriotas De lares Y los otros patriotas Que como Don Pedro Elviso Campos Rescató La conmemoración De esa efeméride Desde la plaza De la revolución En lares Él Junto a otros gigantes Como Betance Posteriormente Hostos De Diego Don Gilberto Concepción De Gracia La Blanca Canales Doña Lolita Lebrón Con Rafael Cancel Miranda Que este año Fue a parar Más allá De las puertas Del misterio Pero que su ejemplo Continúa con nosotros Como inspiración De la dignidad Que tenemos que tener Como puertorriqueños Ese ejemplo Que representan Esos gigantes Tienes que inspirarnos Hoy a trabajar Con más fuerza Con más dedicación Con más patriotismo Porque este es Un momento propicio Para que nuestros Pueblos Que su conciencia Está hoy Más despierta Que antes De los pasos Necesarios Para el reclamo De nuestra Autodeterminación Y el derecho Supremo Que tienen los pueblos A su libertad A su independencia En este proceso Este año Me he ofrecido Como candidato A la gobernación Representando Al partido Independentista Puerto Riqueño Un partido De limpieza Honradez En la dedicación Ética De lograr Que nuestro pueblo Alcance su soberanía Nacional Su libertad plena En democracia Paz Y plena justicia Social Pero también En este proceso Electoral Se ha querido Imponer Un plebiscito Ese plebiscito Legislado Por las fuerzas Del anexionismo Lo que busca Es engañar Al país Para escoger Entre Dejar de ser Pueblo O seguir siendo Pueblo Eso significa Que la pregunta Que está planteada Es como nos enseñó El maestro Don Pedro Alviso Campos La suprema Definición O yanqui O puertorriqueño Ese plebiscito Al cual yo le voté En contra De la legislatura De Puerto Rico Al igual que el compañero Dennis Márquez Ciertamente Una vez legislado Requiere que el independentismo Actúe de manera firme Y todos aquellos Que creemos En nuestra nacionalidad Puerto riqueña En nuestra identidad Como pueblo En esas que nos legaron Los patriotas Del área Por eso en ese plebiscito El partido Independientista Puerto riqueño Ha asumido La representación Oficial Del no A la estadidad No A la asimilación No A dejar de ser Puerto riqueño Sobre todas las cosas No A dejar de ser Un pueblo Latinoamericano Y caribeño Con la posibilidad De unirnos al mundo En el ejercicio De nuestra libertad Por eso Es importante Que siguiendo El ejemplo De quienes nos legaron Una patria Una nacionalidad Vibrante Como puertorriqueños Que vayamos En estas elecciones A ocupar el espacio En las urnas Como también El independentismo Con honor Ha ocupado Los espacios En las calles En las comunidades Y poder entonces Reclamarle Ante el mundo entero Que este pueblo Se respeta a sí mismo Y que no está dispuesto A ser yanquis Sino a ser puertorriqueño Sobre todas las cosas En amistad y cooperación Con el resto De los países del mundo Creo que ese mensaje hoy Que conmemoramos El grito de lares Es más pertinente Que nunca Como pueblo Sentimos orgullo De ser puertorriqueños Y como nacionalidad Tenemos mucho Que ofrecerle Al mundo entero Y ese plebiscito Que se nos impone Es una oportunidad Para darnos a respetar Para decir Que no renunciaremos A ser puertorriqueños Siempre Y que no renunciaremos A ser lo que somos Que no renunciaremos A hablar en español Que no renunciaremos A soñar en español Que no renunciaremos A amar en español Esa es mi fe Y sé que este pueblo Ese camino Se va a dirigir Para abrir las puertas Entonces Al pleno desarrollo Para construir Una patria nueva Que viva Puerto Rico libre A la lucha Y a la victoria Saludos compañeras Y compañeros Compatriotas todos Reciban a nombre Del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano Nuestro compromiso Y ferviente deseo De luchar Por nuestra libertad Así como expresar Nuestra solidaridad Con todos Y todas Las que luchan En las distintas Trincheras Y espacios De nuestra patria Hoy Como todos los años Honramos a los héroes Y mártires Que hace 152 años Proclamaron la independencia De Puerto Rico Y nos legaron El rumbo Que debemos continuar Hasta su consecución También conmemoramos Y celebramos La vida De Filiberto Ojeda Ríos Comandante machetero Cuyo ejemplo Sigue vivo Y cuya sangre Forma parte De la derramada Por hombres y mujeres Que lo dieron todo Con la justicia Y la libertad De nuestro pueblo Desde el ARE Nuestra lucha Ha sido Continua E ininterrumpida Somos herederos De la voluntad Indomable De un pueblo Que no le ha dado Tregua A su enemigo Y que no se la dará Hasta conquistar Su independencia Este aniversario Del ARE Se celebra En un momento Inédito De nuestra historia Los eventos Ocurridos En los pasados Cuatro años Nos indican Que no estamos En una coyuntura Más Sino en un giro De los procesos Sociales Económicos Y políticos Que apuntan A un escenario Que apenas Comienza a definirse Desde el 2016 Se vienen produciendo Sucesos De gran significado Destacan Las decisiones Del Tribunal Supremo De Estados Unidos Que enterraron El Estado Libre Asociado Mientras Simultáneamente El Congreso Aprobaba La ley Promesa Imponiendo Una junta De control fiscal Al gobierno De Puerto Rico Con ese telón De fondo Se celebraron Las elecciones Generales Del 2016 Y más adelante En enero del 2017 Se inició La administración De Ricardo Rosselló Nevarez Luego de haber obtenido Menos del 50% Del voto Del electorado Por la candidatura A la gobernación El nuevo gobernador En su muy breve gestión Dejó una carga pesada Y amarga De corrupción Desorden administrativo Abandono criminal De sus responsabilidades Durante El paso De los huracanes Irma y María El secuestro Del servicio público Para el beneficio privado De un pequeño grupo De empresarios De amistades Y familiares Cuya única lealtad Ha sido su afán De lucro Además Su legado Deja una enorme sumisión A la junta De control fiscal A sus políticas Draconianas Y otras acciones Cuyas consecuencias No se han manifestado Aún En todo su alcance Desde el 2017 Han sido Los siete procónsules Miembros De la junta De control fiscal Acompañados De un séquito De bufetes Y consultores Muy bien remunerados Con el dinero Del pueblo De Puerto Rico Los que en la práctica Gobiernan Y hasta administran Las agencias Más importantes A lo que se ha sumado La sindicatura De las principales Agencias del gobierno La proliferación De monitores federales La designación Del contraalmirante De Peter Brown Y las intervenciones Frecuentes Y selectivas Del FBI Es decir Ante la crisis Económica Social Y política La respuesta De Estados Unidos Ha sido Más colonialismo En los pasados Cuatro años Todo ha empeorado La situación actual Muestra el colapso Del modelo económico Que por décadas Sostuvo El diseño político De subordinación Impuesto por Estados Unidos Desde su invasión En 1898 En los pasados Once años La recesión económica Ha provocado Una contracción De la economía De un 20% La reducción De la fuerza laboral De un 27% Y la inmigración Del 21% De la población Además Cálculo del censo Arrojan Que cerca De un millón 500 mil personas Viven bajo El umbral De pobreza De estas Alrededor De 800 mil Viven en condiciones De pobreza Extrema Entre otros Indicadores Alarmantes Parecería Que el país Se desdibuja Simultáneamente La Junta No ha descansado En acelerar Sus componendas Para pagar A los bonistas Buitres Como quedó Probado Y demostrado Con el plan De ajuste De Cofina Y se pretende Igualmente Con los planes De la autoridad De energía eléctrica Del gobierno central La Junta Demuestra Que su único Propósito Es sustraer El dinero De los pensionados De la salud De la educación Y en general De los servicios Públicos Esenciales Del pueblo Puerto riqueño Para el pago Generoso A los buitres Para complicar Este panorama De los pasados Cuatro años El desafío Climático Que representa El calentamiento Del planeta Se ha encargado De alertarnos De nuevo Sobre nuestra Ubicación geográfica Los huracanes Irma y María Fueron eventos Naturales Que desnudaron Y profundizaron La diversidad De problemas Que ya existían Y hervían A punto de estallido A la incapacidad Institucional De una administración De gobierno Castrada por la corrupción Se unió El desprecio Y la mofa Del presidente De Estados Unidos Pero no fueron Solamente Las expresiones Execrables De Trump Fue también El manejo Irresponsable De FEMA El cuerpo De ingenieros El congreso Y demás agencias Federales Que han echado Mano Al chantaje Como norma En su trato Hacia Puerto Rico Y para quienes Cuatro mil Vidas Representa Solo Una estadística Es claramente Una actuación En bloque Del gobierno Permanente De Estados Unidos En el que Trump es simplemente Un vulgar accidente La historia Se repitió Nuevamente Con los sismos Iniciados En enero De este año Y la pandemia Del COVID-19 La administración De Wanda Vásquez Demostró El desprecio Al sufrimiento De nuestra gente Y su respuesta Fue criminal Almacenes Repletos De ayuda Secuestrado Por candidatos Políticos De la peor Calaña Contratos Leoninos Para allegados Y parientes De la claque Del PNP En turno Disfuncionalidad De las agencias Públicas Negligencia En la información Y un largo Etcétera En ese escenario Los problemas Fiscales Empeoran Y se complican No hay ecuación Ni modelo Que pueda concluir Que se puede pagar La deuda De más de 100.000 Millones Con una economía En contracción Y con un panorama De incertidumbre Que no atisba La luz Al final del túnel Afortunadamente En esta coyuntura Si Ha habido Una respuesta Social De protesta A pesar de las Campañas Ideológicas Contantes Sofisticadas Y abrumadoras Que persiguen Imponer la idea De que los Puertoriqueños Y puertorriqueñas Nos cruzamos de brazos Y carecemos De disposición A luchar Nada más lejos De la verdad Desde el 2016 Al igual que En otros periodos De nuestra historia Las actividades De protesta Y de movilización Se han sucedido Con distintas Intensidades Y dimensiones Ahí está La huelga De los universitarios En el 2017 Las movilizaciones Masivas Del primero de mayo Varios años consecutivos Y más recientemente El verano Del 2019 Presidido Por nuestra bandera Nacional Sola El desborde De coraje Y energía Durante esos 15 días Del mes de julio Del 2019 Fue el reflejo Claro De las tensiones Abusos Y frustraciones Ante la Agotamiento Y desplome De un sistema Económico Y político Insepulto Hoy Como pocas veces En nuestra historia Se hace evidente La necesidad De mantener La respuesta Colectiva Y la movilización En los espacios Públicos Esa ha sido En las pasadas décadas La forma más efectiva Para exigir Nuestros derechos Y reivindicaciones Los ejemplos Son muchos Y recientes Basta mencionar La victoria De Vieques La derrota Del gasoducto O la mal llamada Vía Verde De Fortuño La escarcelación De nuestro Oscar López Rivera La expulsión Por primera vez En nuestra historia De un gobernador Electo La respuesta Comunitaria En los municipios Más afectados Por los sismos Y tantas otras Victorias ocurridas A nivel regional Y local Es decir La práctica Nos ha demostrado Cuál es la ruta Que nos permite Trascender Los espacios Privados Y pequeños Y generar Potentes movimientos Que en sí mismos Se convierten En expresiones De poder social Y político Es sobre esa base Que se hace necesario Proponer Y plantear La conquista Indispensable De nuestros derechos Políticos De nuestro Derecho a la libertad Y a la independencia Hoy secuestrado Por el gobierno De Estados Unidos No hay manera De atender Y encontrar Los caminos Que nos permitan Lidiar Con los problemas Económicos Y los desafíos Que supone El desarrollo En general Del país Si carecemos De los poderes Para diseñar Los instrumentos E implantar Nuestras políticas Como parte De los principios Políticos Que han guiado Al movimiento Independentista Nacional Los tosillanos Desde su fundación En nuestra agenda Se ha mantenido Como tarea estratégica Rearticular Las fuerzas Y los sectores Patrióticos Y anticolonialistas Para confrontar Al gobierno De Estados Unidos Y exigir El derecho A la autodeterminación E independencia De nuestro pueblo Esa agenda Ha reconocido Además Movilizar El apoyo Indispensable De los puertorriqueños Y puertorriqueñas Que viven En Estados Unidos Y gestionar La solidaridad Del pueblo Estadounidense Y de la comunidad Internacional Nuestra postura Sigue siendo Fomentar Y participar De iniciativas Para crear Espacios De unidad Y concertación Dirigidos A fortalecer La organización Política De nuestro pueblo Trascendiendo Los eventos Electorales Ahora Ahora es el momento Para que nuestro mensaje No desvincule Asuntos políticos Cotidianos E importantes De su estrecha Conexión Con la subordinación Colonial Y la falta De poderes Políticos No hacerla Implica Un grave riesgo En el contexto De una ofensiva Avasalladora Del discurso Neoliberal Por lo que Nuestras propuestas Y análisis Deben procurar Formular un planteamiento Político Completo Hacia la transformación De raíz De los problemas Más acuciantes Del país No podemos Confundirnos La subordinación Política Y la realidad Colonial Es cotidiana Las 24 horas Del día Los 7 días De la semana Y los 12 meses Del año El próximo 3 de noviembre Se celebrarán Las elecciones Generales Y un referéndum Sobre la anexión Al respecto Reconocemos Que en el movimiento Patriótico Existen Formas distintas De mirar Y asumir posiciones Sobre estos eventos Respetando esa diversidad De enfoque En el MIN Hemos acordado Fortalecer El discurso Y las posiciones Favorables A la independencia Por tal razón Hemos llamado A votar Por el compañero Juan Dalmau Del partido Independentista Puerto Riqueño En su candidatura A la gobernación Y hemos orientado Nuestra matrícula A votar solamente Por los candidatos Y candidatas Del PIB Y de Victoria Ciudadana En las sextantes Dos papeletas Y en cuanto Al referéndum De la anexión El llamado Es a votar No Y derrotar La misma Es claro Que ese referéndum Es una farsa Diseñada Por el PNP Con el único Objetivo De movilizar El día De las elecciones A un electorado Estadista Molesto Desilusionado Y defraudado Con la corrupción Y mala administración De los líderes De su partido Tanto Tanto desde La incumbencia De Ricardo Rosselló Hasta la presente De Vázquez Garcet La lucha Contra la anexión De nuestra patria Es central En la defensa De nuestra nación Puerto Riqueña El momento Que vivimos Ofrece Las mejores condiciones Para fortalecer Divulgar Y elevar Como nunca antes El mensaje patriótico Y la necesidad De un gobierno propio Democrático Transparente Y sensible A las necesidades De la nación Puerto Riqueña El discurso Independentista En ese sentido No se puede disimular Ni esconder En este momento De nuestra historia Las movilizaciones En los pasados Tres años En rechazo A la Junta De Control Fiscal Y a las políticas Neoliberales Han sido intensas Y masivas A ellas Se han sumado Los potentes Reclamos Del movimiento De las mujeres Por sus derechos Y los de la comunidad LGBTQ También Las batallas Realizadas por Sectores ambientalistas En contra del uso De combustibles fósiles Y a favor De fuentes De energía renovable Así como La defensa De los recursos Naturales Y el desarrollo De una agricultura Ecológica Entre muchas otras En este contexto Descrito Sigue siendo Imperativo Redoblar Nuestro trabajo Para llevar El mensaje Político Del independentismo Es necesario Como hemos Reconocido Actualizarlo Y lograr Que sea claro Directo Sencillo Y de amplia Y de amplia difusión Esta aspiración Hace necesario Que dialoguemos Con nuestra gente Con nuestro pueblo Sobre la superación Del colonialismo A través De la independencia Como único Puede ser superado Partiendo De este reconocimiento Si afirmamos Si afirmamos Que existen Las condiciones Para construir Un frente Que promueva Un Puerto Rico Independiente Y soberano Digno Basado en una economía Sostenible Con principios De equidad Respeto A los derechos Humanos Con profunda Justicia Social Y con instituciones Democráticas Y con amplios Procesos participativos Y transparentes Es importante Hablar claro Y sin ambaje La crisis En Puerto Rico Resume Lo que ocurre A nivel mundial Las relaciones De subordinación Han fracasado Sean estas Coloniales O neocoloniales La pandemia Del COVID-19 Y la crisis Climática Han puesto De manifiesto La debilidad Del estado Neoliberal Y su fracaso Que en nuestro caso Es un estado Colonial Además El MIN Y el movimiento Independentista En general Tenemos el deber De mantener La reflexión Sobre lo que hemos hecho Lo que debemos hacer Y transformar Todo lo que sea necesario Somos conscientes Que las organizaciones Son un instrumento Para el logro De las metas supremas En nuestro caso La independencia De nuestra patria Por eso Terminamos Este mensaje Proclamando La necesidad De abocarnos De lanzarnos Hacia nuestro pueblo A fortalecer El mensaje De la independencia Y exigir siempre Lo que han sido Nuestros derechos Reivindicativos Nuestros derechos Nacionales Viva El grito Del are Viva Los héroes Y mártires Que han luchado Por nuestra independencia Nacional Libertad Para Abelín Montes Muchas gracias Despera Desperta Despierta Borinqueño Que han dado La señal Despierta De ese sueño Que es hora De luchar A ese llamar Patriótico No arde No arde tu corazón No arde tu corazón No serás simpático El ruido del cañón Nosotros queremos la libertad Nuestro machete nos la dará Vámonos Vámonos Borinqueños Vámonos ya Que nos espera Ansiosa Ansiosa La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Viva Puerto Rico ¡Que viva!